La República Dominicana, Dios le bendiga. Saludamos a todos los hombres y mujeres de Dios en la República Dominicana. Saludamos al país, al presidente Danilo Medina y junto a lo que le rodean. En este momento vengo para hablarles en esta noche por qué es el juicio o por qué es el castigo a nivel del mundo, la cual en nuestra República también estamos pasando por esta misma situación del coronavirus. En primer lugar, quiero hablarles acerca de... En la primera semana de febrero, Dios me reveló ese juicio. Muchos de los hermanos que patoreo aquí en Santo Domingo, República Dominicana, provincia de Monte Plata, municipio de Bayaguana, Iglesia Segunda Asamblea de Dios. Mi nombre es Eligio García, pastor evangelista de la iglesia. Quiero hablarles por qué es el juicio. Por lo menos el versículo de Segunda de Crónica, capítulo 7. Aleluya. Su verso 14 habla de la humillación. Habla de la humillación. En estos momentos, hace unos meses, y ahora más que nunca, todos los presidentes del mundo, la mayoría, están pidiendo que se ore, como Donald Trump, nuestro presidente Danilo Medina Sánchez, igualmente otros presidentes de otro país, que están pidiendo que se ore. Gloria a Dios, que bueno que los presidentes del mundo han reconocido que el Dios del cielo, el Dios del universo, es el verdadero Dios. Y ajoala, todos los presidentes, todos los líderes del mundo, puedan entender lo que está pasando en la actualidad. bien, ¿por qué este juicio? ¿por qué este juicio? O castigo. En primer lugar, Dios me reveló en la primera semana de febrero. Número uno, el castigo ha venido sobre el mundo por el homosexualismo, el levianismo. Segundo, por la idolatría, por la idolatría. Y tercero, por la depravación que está habiendo a nivel del mundo. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, según Génesis capítulo 18 y 19, por el homosexualismo. Pero hoy, la mayoría de los presidentes del mundo, le están dando libertad al homosexualismo y el levianismo. y es un pecado que Dios aborrece, quemó a Sodoma y a Gomorra. démosle gracias a Dios que Dios nos ha mandado ese fuego y ha quemado el mundo entero. ¿Sabe por qué no lo ha hecho? Por su misericordia. es el número uno, es el número uno, por el homosexualismo que lo escucha el presidente Danilo, Donald Trump, todos los presidentes del mundo y todos le están dando fuerza. ahora, ¿qué debemos de hacer para que el juicio se detenga? En primer lugar, los presidentes, los estados que han aprobado el homosexualismo, ellos deben pedirle perdón a Dios, mandar a los homosexuales que le pidan perdón a Dios por ese pecado para que Dios detenga el juicio sobre el mundo. El levianismo, sabemos que es una profecía que se está cumpliendo, pero muchos de esos presidentes saben que Dios aborrece ese pecado y lo están permitiendo en el Estado. Hoy tenemos locutores que son homosexuales, lesbianas, líderes mundiales que son lesbianas, altitas que son lesbianas, altitas que son homosexuales. Me están mirando en estos momentos, ustedes deben de arrepentirse y tirarse de rodillas y decirle a Dios, nos apartamos de ese pecado y buscamos tu rostro porque está establecido que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Los gobiernos del mundo deben de pedirle perdón a Dios por ese pecado. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que el juicio se detenga? pedirle perdón a Dios por ese pecado. Porque hoy tenemos líderes, vuelvo y repito, profesores, ingenieros que le están dando énfasis a ese pecado. Entonces, ¿qué ustedes tienen que hacer? Detenerse de ese pecado. Eso fue lo que me dijo el Señor la primera semana de febrero. Me llamó como a las cuatro y media, casi a las cinco de la mañana. Llamé asientos del mano para que nos pusiéramos en oración porque el Señor me dijo que la mayoría de las naciones grandes iba a mandar su juicio, su castigo para castigar el mundo por ese pecado. Segundo, por la hidrobatría. La hidrobatría. ¿Qué es hidrobatría? Porque segunda de crónica, capítulo siete, verso catorce, habla de la humillación, que debemos de humillarnos y que Dios está dispuesto a escuchar nuestra oración. Ahora, ¿qué debemos de dejar? Por lo menos en el último versículo habla, en el versículo 22, dice, por cuanto dejaron los mandamientos de Dios y abrazaron a los dioses ajenos, a los dioses paganos, a los muñecos hechos de cemento, de yeso. Hoy tenemos mayormente en nuestro país como República Dominicana, la hidrobatría, el satanismo, la hechicería, está creciendo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Danilo Medina, los políticos de diferentes áreas de nuestro país, reconocer que el Dios de la República Dominicana no es la Virgen de Altagracia, no son los muñecos. Oiga, el Dios de la República Dominicana es el que está establecido en la bandera de nuestro país, Dios, patria y libertad. Entonces, yo les recomiendo que hay que apartarse de la idolatría, de la hechicería. Oiga, hay que apartarse del pecado. Hoy tenemos en nuestro país el satanismo está creciendo. Los brujos, los hechiceros están creciendo. A nivel del mundo, en muchos países le han dado de pardas a Dios, están adorando a los muñecos, están adorando a Dioses ajeno. Y eso es lo que dice el último versículo de primera de crónica, de segunda de crónica, capítulo 7, verso 22, que por cuanto vino ese mal, no se recordaron que Dios es el Dios que hizo este país, que Dios es el Dios que ha constituido las naciones, el Dios que le ha dado potetar a los gobiernos para que hagan y deshagan. Oiga, entonces Dios está pendiente a la República Dominicana, Dios está pendiente al mundo los enteros, ¿qué tienen que hacer? Todos los presidentes están llamando que se oren, pero vamos a ver ¿qué se tiene que dejar? Hay que dejar la hechicería, la brujería, el satanismo, la adivinación. Hay que llamar los que practican la hechicería tienen que dejar eso, los que practican el levianismo tienen que dejar eso, los que practican, aleluya, los que practican todas esas idolatrías, el satanismo, tienen que dejar eso y pedirle perdón a Dios para que este mal se retire desde el mundo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Qué bueno que algunos gobiernos están reconociendo como Donald Trump, nuestro presidente Danilo Medina y muchos países están pidiendo que se ore, que se ore. Los científicos están turbados, están turbados en estos momentos y tenemos millones de gente de rodillas pidiéndole perdón a Dios, pero hay que arrepentirse, segundo, perdón, tercero, por la depravación, por la corrupción, demasiados crímenes en el planeta Tierra, qué depravación, los hombres han perdido la vergüenza, según el libro de Génesis, en los primeros capítulos, cuando el hombre cayó en pecado, el hombre estaba inocentemente, cuando cayó en pecado, él cogió hoja de higuera y se puso adelantar y más tarde, dice la Biblia, que Dios mismo sacrificó un animal y le puso ropa, le puso piel, ropa de piel y lo cubrió y hoy tenemos las mujeres que andan desnuda en la calle, los hombres andan desnudo en la calle, las mujeres se olvidaron que es el Dios del cielo que la creó, porque si Dios había querido que ustedes mujeres que me están escuchando en el mundo entero, anduvieran desnudo, Dios la había dejado como la vaca, como las bestias, como los animales, que no tienen cinco sentidos, pero los seres humanos tenemos cinco sentidos, la vergüenza se ha perdido, hoy tenemos discoteca, tenemos países que la gente anda desnudo, mujeres que andan desnuda, han pedido la vergüenza y el Señor me dijo, aleluya, que por ese pecado, por la desnudez, por la depravación que está habiendo en el mundo entero, eso es lo que está pasando, el pecado ha hecho que Dios se aire, entonces yo le llamo a las mujeres que andan desnuda, que vuelvan a tener vergüenza, que vuelvan a ponerse ropa, a los gobiernos que tomen eso, carten el asunto, están dejando que todo el mundo haga lo que venga en gana, tenemos libertinajes en el mundo, acuérdense cuando Dios destruyó allá el mundo antiguo en los días de Noé, que el hombre perdió la vergüenza, la moral, los principios se han perdido y esa es la razón por la cual yo estoy castigando el mundo entero de nuestra República Dominicana, porque los legisladores, porque los gobiernos no hablan, simplemente están hablando de oración, sí, amigos, y es muy importante la oración, pero hay que decir al pueblo que se aparte el pecado, hombre con dos mujeres, con tres mujeres, ¿usted cree que es posible? Al hombre Dios le hizo una sola mujer, hoy el pecado, el adulterio no es nada y Dios ha mandado juicio al mundo para que entiendan que Dios es santo y que el hombre tiene que andar rectamente y en disciplina y en obediencia a Dios, acuérdense del juicio según el libro de Joná, capítulo 3, cuando Dios mandó el juicio sobre Nínive, ¿saben lo que estaba pasando? Habían hechiceros, brujos, idolatría, el pecado, pero Dios mandó un profeta para que le dijera a Nínive que se arrepintiera y el rey mandó hasta los niños en ayuno a que se apartaran de las rapiñas y del pecado que estaba aconteciendo, que estaban practicando en ese país y dice la Biblia que ellos se apartaron de las rapiñas de su corazón y Dios lo perdonó, eso es lo que tiene que hacer Santo Domingo, los Estados Unidos, la China, Nicaragua, Venezuela, eso es lo que tiene que hacer, España, Brasil, África, apartarse de las rapiñas del pecado, eso es lo que está aconteciendo, es posible que el mundo entero está hablando de oración y es muy importante, pero se oye en poca gente hablar que hay que apartarse, el que está robando sigue en su robo, que tienen que hacer los ladrones, los políticos que están masacrando a nuestro país y al mundo entero, y hoy están callados, ¿por qué no hacen como Saqueo, el libro de Lucas capítulo 19, Saqueo dijo, Señor me arrepiento y lo que yo me robé, estoy dispuesto a devolverlo cuatro pecados con tal apartarme de ese pecado, eso es lo que tiene que hacer los políticos, invito a los políticos de nuestro país que se están haciendo multimillonarios, ¿por qué hablo de nuestro país? porque nuestro país es un país santo, la República Dominicana es un país de paz, es un país de bendición, es un país donde miles de presidentes tienen que reunirse aquí, la República Dominicana se llama la República de la Paz, donde los gobiernos se reúnen para traer acuerdos y tranquilidad a los demás países, y los últimos años hemos visto como la corrupción, el pecado, está arropando a nuestro país, yo llamo a los funcionarios, llamo a Danilo Medina, llamo a Leonel, llamo del PRM, al Blanco, a todos los partidos, al Reformita, al Peledeíta, que se humillen y que busquen a Dios de verdad y que la gente está probando cosas, ¿usted se cree que no hace mucho que quisieron, hubo un tipo de aquí de la Romana que dijo que había que quemar hasta la Biblia, yo llamo a ese tipo que se arrepienta y que le pida perdón a Dios, y hubo otra diputada aquí en nuestro país también que estaba pidiendo que se impidiera de enseñar el Evangelio en la secuela, yo espero que esta lección después de esto debemos de hacer una celebración en el mundo entero dándole gracias a Dios, deben de proclamar un día de regocijo en la República Dominicana, en los Estados Unidos, en los otros países para doblar sus rodillas y que ese día se nombre como estatuto mientras haya generación en el planeta Tierra, hay que apartarse del pecado mi amigo, hay que apartarse de la tría, yo estuve mirando un programa ayer donde el pachá decía que quizá no era un asunto del diablo, esto no es un asunto del diablo, es un asunto que Dios está castigando a las naciones por el pecado y la corrupción que está habiendo, entonces que debemos de hacer, humillarnos, buscarnos a Dios, el político que estaba robando debe de decir no robo más, voy a entregar parte de lo que tengo, hacer como saqueo para que el presidente y los gobiernos ayuden a lo más necesitado, a los que están enfermos, invertirlo ahora, ese es el tiempo, ese es el tiempo, demasiada depravación, oh, pero la gente en estos últimos días quieren andar como si fueran cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén y ese pecado Dios lo está Dios lo está castigando, es Dios que está mandando ese castigo, no ese es el diablo amigos, no ese es el diablo amados funcionarios, presidente Donald Trump, los presidentes que me escuchan, no ese es el diablo, es Dios que está castigando al mundo por el pecado, porque los hombres se han olvidado de Dios y ya el pecado ha subido ante la nariz de Dios y Dios se ha irado, Dios me lo dijo, y aquí tengo en Vallaguana, la República Dominicana, provincia de Monteplata, cientos de hermanos que son tetigos que los llamé por teléfono, en la primera semana, aleluya, de febrero, el Señor me dijo que iba a castigar las naciones, por ese otro es pecado, por el homosexualismo, por la idolatría, y por la depravación, la denudez, otro caso que Dios está jugando, demasiada sangre inocente, los casos que tenemos, hombres violando a niñas de cuatro años como la de Santiago, la niña Maciel, otra niña aquí por por la caleta, boca chica, eso son cosas fuertes que están haciendo que Dios se aire, yo sé que este video me están viendo los presos en Najayo, en la República Dominicana, deben de arrepentirse y buscarle a Dios y pedirle perdón a Dios, que ese pecado lo están pagando, ese pecado ha hecho que Dios se aire contra esta nación y muchas naciones, tanta sangre inocente, tanto aborto los gobiernos, tanto aborto que están aprobando, ustedes le hicieron gente para matar gente, el único que tiene derecho de matar gente es Dios, y Dios nunca ha querido matar el hombre, Dios siempre ha querido el bienestar para el mundo, la paz, la tranquilidad, la felicidad para los seres humanos, el Señor dijo dejate a los niños venite a mí porque de tal es el reino de los cielos, y Él dijo que el que no se humille como un niño no es digno de entrar en el reloj de Dios, yo llamo, aleluya, gloria al nombre del Señor, oh mi alma adoras a Dios, siento el Espíritu Santo en estos momentos, yo le hago un llamado a esos abusadores, de esos niños que tengan que arrepentirse por todo ese pecado, esos médicos que están permitiéndose el aborto, deben de pedirle perdón a Dios, gloria a Dios por los presidentes que están pidiendo la oración, gloria a Dios, entonces, porque yo le digo porque el juicio y que tenemos que hacer porque el juicio por el pecado, por toda esa cosa que le terminé de mencionar, y que tenemos que hacer para que ese juicio se detenga, humillarnos y apartarnos y decir, no vuelvo a hacer lo malo ante Dios, eso es lo que tenemos que hacer, Dios me le bendiga, Dios me guarde, Dios va a traer tranquilidad al mundo, esto está casi pasando ya, y algo, también quiero ya hacer un llamado, esto es para la iglesia del Señor, hay muchos pastores corruptos, muchos evangelistas que están negociando con el evangelio, muchos pastores que han caído en la potasía, y el Señor me dijo que muchos pastores van a morir, hace tres años que el Señor me dijo en ayuno, muchos pastores van a morir, muchos evangelistas van a morir por corrupto, los líderes conciliares, yo le hago un llamado, deben de hacer un llamado a la iglesia, no solamente que ore, hoy esas mujeres que están denudas en los púlpitos, en grandes escenarios, en estadios predicando, enseñando su vergüenza, ustedes creen que a Dios no les molesta eso, ustedes deben de humillarse, pedirle perdón, hay que hacer unas reformas a la iglesia evangélica a nivel del mundo, están permitiendo demasiadas diabluras dentro de la iglesia, la iglesia a nivel del mundo está más corrompida que nunca, necesitamos una reforma, necesitamos volvernos a Dios, necesitamos mis armaduras a Dios, necesitamos volver a tener vergüenza, usted se cree que es posible, como hay muchos predicadores vendiendo el mensaje, mujeres desnudas cantando, y ustedes creen que Dios se iba a quedar con eso, muchas veces van a morir, muchas veces van a morir, mujeres que se paran en grandes estadios, con el espíritu de sexualidad, haciendo que mucha gente peque en la casa del Señor, usted me va a decir, pastor, eso es carnal, eso no es carnal, es que la Biblia hay una orden que hay que vestirse, es que si Dios había querido que ustedes como mujeres andaran de nuda, Dios la había dejado, vuelvo y repito, como las betias y las vacas en los poteros, usted tiene que volverse a Dios, yo llamo a esas altitas que se suben en los altares hasta enseñando su cuerpo, a esas pastoras que están subiéndose en los púlpitos, en los estadios, tienen lindo mensaje, pero la pinta de ello no da a entender que Dios está en su corazón, la Biblia dice que hay que ser santos por dentro, por fuera, alma, cuerpo y espíritu, la corrupción está en muchas iglesias evangélicas, muchos pastores son corruptos y deben de arrepentirse, eso no solamente hay uno, vamos a hacer una reforma en la iglesia, porque la iglesia se parece al mundo y más que nunca, gracias a Dios porque hay un remanente que no se ha dañado, Dios le bendiga pastores, soy su amigo, yo no sé cómo ustedes me van a mirar, pero yo soy un ungido de Jehová, soy un ungido de Jehová por su misericordia y soy responsable de lo que digo y soy responsable de este mensaje a nivel del mundo, mi teléfono es 809-886-2778 aquí en la República Dominicana, provincia de Monteplata, municipio de Vallaguana y soy el presidente del Ministerio Apotólico guiado por el Espíritu Santo, Dios me le bendiga y Dios le guarde, quiero orar por el mundo en estos momentos, Padre en el nombre de Jesús, muchas gracias, yo te pido en estos momentos Señor, mira la República Dominicana, permita que nuestro presidente entienda que no solamente que hay que humillarse sino que hay que apartarse del pecado, Donald Trump, el mundo entero, la China, España, Venezuela, todos esos países Puerto Rico que tengan que volverse a ti y apartarse de todo lo que se llama pecado, es del homosexualismo, del levianismo, de esa desnudez que hay, que los presidentes te pido Señor que le hagan un llamado a esas mujeres que no estén andando desnudas porque eso hace que tú te aire, porque tú le hiciste ropa túnica y le pusiste a Adán y Eva para que no andaran de nuevo, Señor, muchas gracias, por favor, guárdalo a los niños y guárdalo a los ancianos y permita que este país se vuelva a jatija el mundo entero, muchas gracias, Dios le bendiga y Dios le guarde, amén, paz sea con usted y su familia, amén.